Música Los recomendados de arte y cultura están hoy en nuestro postre, bienvenidos. Música Colombia cada vez evoluciona más en el consumo de quesos. Ya se pueden encontrar más de 300 variedades de quesos, seguimos siendo muy fuertes en el consumo de quesos frescos, pero ya empezamos a ampliar un poco ese consumo hacia quesos semimaduros y hacia quesos maduros, que anteriormente eso pues no se veía. Ya somos, además de consumidores, productores. Ya Colombia empieza a figurar como país consumidor y productor de quesos, no solamente en consumo estamos avanzando, sino en producción también. Mozzarella, quesito, cuajada, doble crema son los más comunes en el país. El principal queso semimaduro que conocemos en Colombia es el Gouda o el Edam, que los conocemos tradicionalmente como holandeses. Vamos a conocer algunos de ellos. En esta tabla de quesos por ejemplo tenemos una cachota que es un queso italiano, es un queso que tiene peperón y que hace que su carácter sea un poco picante. Tenemos este otro queso que es un queso de cabra albino, es un queso de origen español, elaborado a base de leche de cabra. Aquí tenemos otra cachota, también de origen italiano, familia de los quesos de origen a base de leche de vaca. En este caso este queso tiene adición de hierbas. Acá encontramos ya un queso de origen inglés, es un queso cheddar, también es un queso maduro, es un queso semiduro y es mucho más adaptado al paladar colombiano. Si quiere aprender más del mundo de los quesos, no se pierda el Salón del Queso, del 15 al 18 de agosto, en los pabellones blanco y azul de Plaza Mayor. El Museo del Castillo presenta la versión número 21 de Decorarte, el resurgir del Art Deco. El Castillo es un museo de artes decorativos, entonces lo que busca con esta feria es dar a conocer el talento local, promover las diferentes técnicas como son el bordado, como la cerámica, la joyería, la busutería, y apoyar el talento nacional que tenemos en nuestra ciudad. Las tendencias para este año son las figuras geométricas, elementos de la naturaleza y colores como el dorado y el cobre. Tenemos diferentes categorías, esta joyería, bisutería, mobiliario, decoración, y también tenemos moda. Son aproximadamente 100 expositores, la feria dura 40 días. A esta feria se suman otras actividades para el disfrute de sus visitantes. Tenemos un mercado gastronómico en el jardín y son 50 puestecitos de comida, entonces la idea es que nos visiten no solo a la feria, también hagan el recorrido guiado por el Castillo y también tengan opciones para almorzar y tener una tarde en familia. Pueden encontrarnos en redes sociales como Museo del Castillo y en nuestra página web podrán encontrar toda la programación especial que tendremos durante este mes, que es www.museodelcastillo.org. Este 17, 18 y 19 de agosto programes en el Museo del Castillo con Mercado de Sabores. Bandeja Paisa, lo que nos mata en gorda. Disfrute las tres últimas funciones de temporada de Bandeja Paisa, la obra del Águila Descalza en el Teatro de la Universidad de Medellín. En el banquete decía, la comida es diferente a la bebida, y yo estoy de acuerdo con él. Las ocurrencias de Carlos Mario y Cristina y su graciosa visión gastronómica estarán presentes estas noches a las 8, porque lo que no mata engorda. Estamos permanentemente en las redes sociales las 24 horas del día, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muy fácil, nos encuentran como arroba hora 13 noticias. Y de lunes a viernes en este espacio a la hora 13, los esperamos todos los días al final del noticiero. Chao. Chao.